Dile a los policías que estoy desacatado, tengo ubicación pa' los desubicado Con otras malas ya estoy liquidado, en su columpio estoy en carajo Yo vine a te vaya a Finke, pa' que mi coro te me requinte Vaya a Finke, pa' que mi coro te me requinte Yo vine a te vaya a Finke, pa' que mi coro te me requinte Vaya a Finke, pa' que mi coro te me requinte Yo salí lo eche el resultado Bueno aqui tenemos por montón Hay que hablar con ellos pa' pegarme la canción Tenemos toda bala pa' que te emocione Si no soy suficiente te damos por la emoción Yo vine a te va a Finke Pa' que mi coro se me requinte Pa' que mi coro se me requinte Pa' que mi coro se me requinte Nunca tengo un flow estupendo cuando prendo En la nube me mantengo 12 años pegado así que ten cuidado El pero arriba al que esta superior Yo soy la que esta y el rés每 a la que nunca muere Yo les crito la fila de virtuous mujeres Yo soy la que esta y el rés me a la que nunca muere Yo les crito la fila de sentir privileged mujeres Yo, 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 rrr,y quiero, rrr,y quiero, rrr,y quiero, errr,y quiero,r rrr,y quiero. Yo soy n denen Gender Soft-oxico Perroquero, 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 perroqu